Centro Comercial Cristales presenta un desfile de infarto, Perú vs Venezuela Así que prepárate para ver las nuevas tendencias de este verano 2019 Miss Ayacucho, la gran Alexandra y representando a Venezuela, la gran verde Así que prepárate, Centro Comercial Cristales ¡Qué espectacular! ¡Oh, qué regia! ¡Marley! ¡Espectacular! ¡Oh, qué regia! ¡Ella es Marley! ¡La blanca boutique! ¡Fresca ella! ¡La espectacular Alexandra! Miss Perú 2019 Representando a nuestra ciudad de Ayacucho ¡Espectacular! ¡Qué regia! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Requias! ¡Besito! ¡Y entra! ¡Qué regia! ¡Va!